Hola amigos, muy buenas, soy Javier Muñiz, creador de sitio.com y estoy aquí porque me han invitado mis compañeros de CuestaBajo.com para que os hable un poco sobre internet, web 2.0, social media y en definitiva un poco sobre lo que hago Bueno, ahora mismo dedico gran parte de mi tiempo principalmente a mi blog sitio.com aunque no es el único proyecto que tengo ya que sitio.com también es una red social basada en geolocalización en la que los usuarios pues bueno pueden compartir todo tipo de eventos, enviar mensajes y bueno, en definitiva saber dónde están sus amigos en cada momento lo cual considero algo pues bastante interesante a decir verdad y bueno, la verdad es que estos dos proyectos, tanto el blog como la red social me han servido como banco de pruebas para entender mejor este fenómeno de la web 2.0 y poder experimentar en primera persona con este tipo de mass apps y herramientas en la nube que también conocemos Bueno, aquí los amigos me han pedido que os da algún consejo sobre internet y web 2.0 la verdad es que no considero que sea tan experto como para vos algún buen consejo en esta materia pero lo que sí puedo haceros es compartir con vosotros mi experiencia personal utilizando herramientas de social media como Twitter y Facebook en especial la primera, Twitter que bueno, a mí con todo el tema del blog y esto me ha sido mucho más útil de lo que esperé en un principio ya que además de servirme como vía de comunicación para entablar conversación con los lectores saber un poco qué les preocupaba o qué querían me ha servido mucho para conocer y trabajar conjuntamente con blogueros muy importantes y incluso he podido contactar con prensa especializada participar en proyectos muy muy interesantes y todo ha venido a raíz de ahí, de Twitter porque realmente la gente en este micro blog es mucho más cercana por lo general mucho más accesible, es una vía de comunicación más informal y bueno, la verdad es que me sorprendí y mucho, vamos, tengo que decirlo así que bueno, si tuviese que daros un consejo yo creo que el más importante sería ese que hay que perderle el miedo a usar Twitter a comunicarnos con la gente porque la gente está ahí y si tratamos con educación siempre están dispuestos a echarnos un cable y a colaborar y bueno, que deberíamos de sacarle más partido porque es una herramienta realmente excelente que no explotamos todo lo que deberíamos bueno amigos, para mí ha sido un placer poder intervenir en esta nueva sección y quería aprovechar para mandar un saludo y despedirme de todos los amigos de CuestaBajo.com ¡Chao!